México Así es que vamos a comenzar Esta noche El gigante de los unidos en México Con el millo y llamador La cumbia van a bailar Así es que toda la banda Quiero que le vante la mano Con el millo y llamador La cumbia van a bailar El que no levante Su mano de no leche es mudo Ahí va, ahí va Y llamador La cumbia van a bailar Flixio Aquí comienza la pieza Hoy las campanitas Toda la banda de Isurrios Toda la banda de Isurrios Ahora Ahora Club de los hombres mandalados Club de los hombres mandalados Que renuncia Que renuncia Ahora Súbele para mí Azó para ti Y los machones La cumbia van a bailar Y sus hijos 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 Y el tambor Bailar Ahora A ver cosas de corazón. Toda la banda rubla, rubla. Toda la banda rubla, rubla. La banda tiene que escuchar las campanitas. Juan y Cancrita. Escuchame, Cancrita. Escuchame. Ahora, ahora. ¡Ese bajo! ¡Ahí va! ¡Que suene ese bajo! Para mi cercano, los únicos guerreros Z, de parte del CESA, San Pamplito Autopan. ¡Súbele, para mí! Para todos los niños sin amor, Ignacio Martínez. Bailaremos sin cesar, de Colombia traigo yo, a la ciudad de mi región. ¡Esa noche, Conejo Manía! ¡Sí, Cine! ¡Dijo Cine! ¡El Movimiento Sonidero! ¡Aguas! ¡Ya llegamos a San Sancho! ¡Con el ritmo de mi tierra, nacida en Bogotá! ¡Con cariño yo les canto y dedico esta canción! ¡Asa para todos los buenos primos, el sabor! ¡San Isidro! ¡Santa María del Monte! ¡La familia! ¡Conor Manía! ¡Mi esposa, Pati! ¡Y conchuchín! ¡Y mi chamaco, el chamaco! ¡Y el famoso Conejo! ¡Toda la Conejo Manía! ¡Suénale! ¡Suénale! ¡Ahora, ahora! ¡Suénale! ¡Suénale! ¡Allezala! ¡El famoso Rurruras! ¡Súbele! ¡Escucha el sabor! ¡Échale! Organización Hernández de Islahuaca 13 carnales de Meyalbo Lunida González Los Machecos Elipueblas Organización de Meyam RSS Con la cumbia van a bailar Con el millo y el tambor Bailaremos sin cesar De Colombia traigo yo La cumbia de mi región Estas noches estás bailando con sonido Y las campanitas del amor Organización Vamos de la noche Guapachos, Guapachos, Guapachos Y Corregiones, Cintas y Dos A Zapanacá, Guapachos de Santa María del Ponte A Magdalena, Zina, 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 Zina Club, esclavitud latina Ya llegó la famosa, Zina, 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 Zina ¿Dónde andas, mi hija? Club, club, en pegadores en la rumba Con el millo y amador La cumbia van a bailar Con el millo y el tambor Bailaremos sin cesar A Zapano, Paola, Superreina Para Guacho, Ranas A todos Adivinen quién llegó Se las dos Los carísimos Bailamos por en allá Con el ritmo de mi tierra Nacida A Zapano A Zapano A Zapano A Zapano Al pincón Al pincón Al pincón Al pincón Al pincón Vairad Sobre locos Sobre locos Onda Chola Andres Suénale Suénale Toda mi gente de la purísima Islahuaca El famoso ratón Morros Azteca Por siempre y por siempre y por siempre Con sonido mundo Ya llegaron los cínicos Ya llegaron los cínicos Trece carnales son never Miración solidera Toda mi gente que es barrio pobre Con el millón llamador La cumbia van a bailar Con el millón llamador Feliz cumpleaños hermanos Rulas De parte de tu hermano Rubensito Organización de surrios A todos Me sacamos los reglas Toda la banda de esas de que no me llamo En el ritmo de mi tío Aza para el jueces Esos mozos a la serie Yo les canto Y dedico esta canción A todos Aza para los famosos En sus mozos a la serie Esos mozos a la serie Cuando hormonamos Cuando hormonamos Y nos chavitos El partido Y nos chavitos Hoy no más que chula Fliximania, difundiendo el movimiento sonidero.